director de equidad de salud pública de Seattle y el condado de King. Su nombre es el doctor Matías Valenzuela. Es un honor darle la bienvenida doctor Valenzuela y que usted al mismo tiempo le dé la bienvenida a su equipo estrella. Adelante. Bueno, muchas gracias Manuela. Muchas gracias a todos que están aquí con nosotros nuevamente esta semana y siempre mi placer no sólo darle las bienvenidas sino darle las gracias a nuestro equipo estrella Giselle, Penny, Megan, Mariel, Colette. Cada semana no sólo con esta presentación sino están haciendo cosas para la comunidad todos los días. Entonces, muy agradecido por todo lo que hacen en estos momentos tan importantes para nosotros con COVID-19. Como es usual, yo les voy a darle una actualización y hablar un poco sobre qué está pasando esta semana con COVID-19. Algunas cosas no han cambiado mucho, pero todavía estamos en una situación bastante preocupante. Nosotros, si vamos a la próxima diapositiva, voy a hablar un poco de los casos ahorita. Tenemos aproximadamente cada día como 160 casos en el condado de King o por semana son como mil casos que tiene. Entonces, es bastante estable, nos están subiendo los números, pero es preocupante. Habíamos visto al principio de la pandemia que tuvimos casos en gente bastante mayor. Después tuvimos un periodo hace algunas semanas, especialmente en la gente entre 20 y 40 años, que fue realmente el grupo que es responsable por el gran auge que tuvimos ahí. Y ahora también en las últimas semanas hemos empezado a ver más entre niños más pequeños, personas entre 40, 50, 60 años. En cuanto a la transmisión, sabemos que la mayoría de estas transmisiones se están viendo dentro de las casas, en viviendas, o entonces entre gente conocida. También hay transmisión en la comunidad. Entonces, muchas de estas reuniones sociales, gente que se está topando en lugares, es un lugar muy común, como están ocurriendo estas transmisiones. También trabajadores esenciales. Tenemos un número importante en trabajadores esenciales que están teniendo que trabajar en áreas de servicio, en restaurantes, lugares como eso. Y también hay un número bastante significativo, significativo, grande, de casos donde realmente no sabemos dónde la transmisión ocurrió. No sabemos durante la investigación, no podemos decir precisamente dónde fue. Si miramos el índice aquí, pueden ver el número de casos, pero también nosotros lo miramos en cuanto al índice. Nosotros tuvimos un número más alto, que fue ahí a finales de marzo, principio de abril, teníamos un índice de 113 casos por cada mil personas. Ahora estamos últimamente en 102. Entonces, estamos en un número, tuvimos un peak, un número alto, el alza de esta curva, bajó. Bajó y después ahora estábamos un número estable, pero estábamos un número parecido a lo que tuvimos en la primavera. Entonces, por eso siempre hablamos con mucha preocupación, como que la situación actual es preocupante. Lo que ha ayudado un poco es que los casos han sido entre gente más jóvenes. Entonces, después de bajar el número de hospitalizaciones y muertes y hubo un pequeño auge ahora, ha sido bastante estable porque los números están afectando a un grupo más saludable. Pero sabemos que con tiempo también esto llega a afectar a otros grupos de alto riesgo, gente con sistema imunológico comprometido y gente mayor. Entonces, todavía nos preocupa bastante, como está aquí, porque todavía estamos en verano y también nos queda mucho, digamos, en cuanto al otoño y queda más tiempo aquí para que ojalá no tome una trayectoria bastante negativa para nosotros. Geográficamente, yo creo que no he hablado mucho de esto, pero geográficamente, donde la mayoría de los casos obtenemos índice más alto en el área sur del condado. Y también a nosotros tenemos una preocupación y estamos poniendo más atención y viendo más alternativas, cómo se pueden hacer más pruebas en el sur del condado, porque aquí es la área geográfica donde tenemos más casos. Y seguimos con el índice en cuanto a la comunidad latina, que tenemos cinco veces mayores que los grupos que son menos afectados. Tenemos índice cinco veces más alta en cuanto a casos. Y eso es, siempre aquí hacemos un llamado para acción y de preocupación por lo que estamos viendo. Sabemos que hay temas y barreras y causas muy fundamentales que están detrás de esto. Digamos que tenemos mucha gente latina, por ejemplo, que son trabajadores esenciales. También hay muchos que viven en viviendas de diferentes generaciones, digamos, gente que vive en familias más grandes o diferentes familias en una vivienda. Y esas son situaciones que contribuyen a casos. Y también hay cosas sistemáticas, digamos, como menos acceso a cuidados y menos servicios preventivos. Los latinos en general tenemos menos acceso a esas. Y hay menos tradición entonces de ir a un doctor y de hacerse las pruebas y hacer las cosas necesarias. Entonces, hay muchas cosas que llamamos que son de estructura, de sistema, que hay cosas que nos caen también a los que trabajamos en gobierno para tratar de cambiar. Sin embargo, también yo creo que hay dos partes importantes de cómo podemos controlar el virus. Uno lo se llama, es como el contenimiento del virus y después la mitigación en la comunidad. En cuanto al contenimiento del virus, siempre las cosas importantes son la prueba, el aislamiento y la cuarentena y el rastreo de contacto. Y eso es algo que estamos trabajando mucho en el condado, apoyando en eso. Pero sabemos que no es la respuesta siempre porque no vamos a poder encontrar todos los casos. Hay gente que no tiene síntomas, por ejemplo. Entonces, es un argumento realmente importante, pero no es la única solución. Y por eso, al fin y al cabo, lo que siempre sigue siendo lo más clave para nosotros, esto de tomar las medidas preventivas, la mitigación, cómo podemos hacer las cosas con distanciamiento social, usar máscaras y usar otros comportamientos que son sanos, digamos, tabar unas manos cuando no tenemos acceso a gel de base de alcohol, usar eso como alternativa si no hay agua y jabón. Entonces, no puedo ponerle suficiente énfasis a esto de distanciamiento social y mascarilla, lo importante que son esas dos medidas, porque yo creo que gente a veces piensa que, bueno, estamos saliendo, o hemos salido de la fase 1, estamos en la fase 2, hay más actividad en la comunidad, hay más comercios abiertos y todo eso, pero toda esta actividad está contribuyendo a que tengamos más casos en nuestra comunidad y la única manera, si estamos abriendo más partes de la economía, es tomar estas medidas de distanciamiento social y usar mascarilla para protegernos. Y son las medidas más efectivas en cuanto a prevención que tenemos en este momento. Y es sumamente importante que tomemos estas medidas, o si no van a pasar cosas, lamentablemente es como hemos visto ya en cuanto a las escuelas, que muchos de los distritos escolares también ya han anunciado que hay índices de enfermedades bastante altas que no es por el momento sano, y es recomendable abrir las clases nuevamente. Entonces necesitamos el esfuerzo de todos de hacer todo lo necesario para mantener los casos al mínimo. Muchas gracias, Manuela.